¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Si tu franqueza esperabas, ¿por qué jugaste conmigo? Vidas y te ignorabas, oh, del mundo me olvidé Desengaños y amarguras, pero lo que vos venciste a mi vida es mi alma perdura Cantándome pasaré, muy triste esta chacarela Puede ser que ella me alegre en el instante en que muera Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan desechado tengo el alma que inútil será lograrlo Seguí guitarra, seguí, brindo por lo que me hiciste Rasleando toda la noche la chacarera de un triste